Hola a todos máquinas y maquinotes y bienvenidos un día más a mi canal y bueno aquí os traigo el siguiente capítulo de Dishonored y bueno estamos intentando llegar hacia allí para desactivar los focos esos focos que veis ahí así que bueno estamos a mitad de camino yo creo más o menos bueno como ya sabéis no se ha aparecido antes el forastero cuando hemos cogido esta runa de aquí y pues yo creo que nos vamos a ir por aquí vale por aquí sí vamos a ir por aquí vale venga vámonos vale comida dinero y no hay más vamos a seguir para adelante vale vamos a ir por aquí y parece que sí podemos ir por aquí a ver vale vale no tío una torreta de esas una torreta de esas tío vale parece una torreta por lo menos y hay un perro también hay un perro tío que hay ahí arriba talón de clasificación de cartas madre tío lo que tío madre que pedazo de machete que tiene clavado este en todo el estómago vale pues esto lo cogemos yo no lo he asesinado vale vamos a leer partida 1 se ha puesto a 5 monedas por cabeza jack kill quilty 23-0 38-0 59-0 59-3 73 82-3 103-3 se han matado se han matado por jugar esto es lo que pasa cuando jugáis dinero esto es lo que pasa cuando jugáis dinero bueno vamos a sacar un poco las ratitas y vamos a hacer que se coman al perro vale y estos y esos postes que dices a por el perro que dice chaval que cojones ya veremos que pasa si me vuelvo a encontrar con ese tipo loro 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 estoy alucinando tío madre ir a por el perro ese ya guau chaval se hace picadillo hace picadillo eso tío que mal tío ala 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 que cojones porque se ha encendido eso otro perro otro perro tío hay que se coman a los perros que ven que ven jajajaja jajajaja y si ya lo sé como habéis visto pero me la pela hay bien eso es lo que quería vale me quedan todavía de sobra cabrón vale vale tira tira todo lo que quieras tira 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 la da la da la da su compañero ah vale el perro se la ahí 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 zampároslo zampároslo ahí 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 muy buena si señor como debe ser vale y tú vas a morir tomar por culo como mola tío momento ratífero vale venga ya está bien en teoría ya no hay nadie más esto para mí eso sí hay que tener cuidado con esta especie de torretas de alta tensión balas torretas bueno torres de alta tensión por llamarlo así por llamarlo de alguna manera mal por aquí abajo y podemos ir por aquí abajo uh el exil no me hace falta vale ballestas oh sí vale vamos a ser un circuito de estos vale una cosa los las especies de torretas estas de alta tensión se pueden desactivar de alguna forma a ver a ver espera voy a tirar esto a ver qué pasa si se las tiro hostia tío pero no tan cerca tan cerca cojones un poco más lejos vale creo que aquí había más aquí había más vamos a ver es que quiero verlo a ver a ver si puedo hola chaval como me ha dejado oa chaval yo no me acerco ahí como me ha dejado tío de vida voy a curarme que hay otro aquí madre chaval vale aquí está aquí estaba el este lo que alimentaba esa especie de torre eléctrica era esto vale se puede subir por aquí si se puede seguir subiendo pues seguimos subiendo a ver y unos huevos voy yo ahí a pegarme la leche del siglo vale esto tiene un mecanismo aquí un poco raro vamos a coger esto y si de salud vale he visto que hay gente ahí vale vamos a subirnos aquí vale esto vamos a desactivarlo esto también vale guardando me gusta bien vamos 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 aquí cuidado 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 vale podemos meternos aquí a ver que hay no hay nada vale a ver vale 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 espera espera vamos a esperar un momentín toma gapo cachao puesto en un mal sitio no me tiene que haber puesto aquí te vas a morir si te mueres a ver algo hay por aquí no no hay nada así que seguimos seguimos por aquí vale vale y arriba hay algo hay que estar muy atento ten mucho cuidado tenemos compañía no le permitáis pasar aquí estás que alguien me ayude si pero como paso ahí a no ser que por aquí pueda ir que cojones que cojones que es eso ala ala tú que cojones es esto que cojones es eso tío ni idea y cojones mira esto tío quiero subir aquí a la barandilla no te apuñale yo a ti antes muy bien vale vamos a hacer una cosa y lo vamos a resolver mejor soluciona habéis visto así se solucionan las cosas tirotes uuuh que bien bien algo más por aquí vale se puede haber subido por aquí también que listo soy subo por el sitio más difícil vale nota de Alec espera aquí y escóndete hasta que vuelva me queda una cosa por hacer al otro lado del puente elevadizo tengo que entregarle al jefe esta noche todas estas perlas que hemos conseguido así que no hagas ninguna tontería si hay algún problema con los guardas o sucede cualquier otra cosa usa el fregadero que hay junto al edificio y habla bien alto los chicos acudirán corriendo a ayudarte el fregadero se referirá a este no? si se referirá a ese porque otro no hay vale pues para adentro casa de Sokolov vamos dentro si vamos dentro una runa y hay otra hay un talismán allí vale perfecto nota nota sobre la música de los decanos ayer me crucé por la calle con un decano que tocaba la extraña música de la abadía bajo su máscara no pude verle el rostro mientras hacía girar la manivela de su caja de música pero pude ir su voz mascullando versos de lo sagrado de las sagradas escrituras el miedo me dominó ya que está prohibido llevar talismanes de hueso y objetos similares que den suerte los decanos son completamente implacables en esta cuestión agarró con fuerza el que llevaba en el bolsillo y sentí su calidez y seguí caminando con cabeza gacha se dirigía a casa del galeno real ese gruñ creñudo de Sokolov y ocurrió algo extraño juraría que el talismán de mi mano reaccionó a la música del decano y se quedó frío pareció detenerse cierta vibración interior he encontrado un libro que quizá tenga que ver con esto así que lo estudiaré para entenderlo mejor vale por aquí un elixir así que sí vamos a elixir y nos llevamos este vale vale la casa está para allá por aquí este será el libro que si me me pongo ahora a leerlo bueno lo dejo aquí ah bueno no es muy largo pasaje de una obra más extensa por todo el mundo natural hay ondas que nuestros sentidos apenas pueden percibir una música antigua que lo impregna todo con una regla como una regla estructural fundamental a través de ella se pueden conseguir maravillas sin violar las leyes naturales ni suplicar favores a espíritus poco amistosos gracias a mis estudios he descubierto una escala de 17 notas derivada de este fenómeno y con el equipo adecuado esas notas permiten perseguir efectos asombrosos entre los cuales no podemos dejar de mencionar la posibilidad de calmar la turbulencia que se origina en el vacío que atribuimos al forastero el forastero que vemos nosotros vale madre todo lo que hay aquí madre chaval todo lo que hay ahí aquí hay agua aquí ratas ah tengo virotes tú ahora que me está acordando cinco virotes vale perfecto tengo cinco virotes está bien vale vale a ver un momento vale ratas vale perfecto aparece ha desaparecido tío vaya caca no desaparece tío que falso ¿no? vale vale cuidado con ese que se está eso no podemos disparar porque tiene un cristal de por medio no le podemos hacer nada casa de Sokolov 70 metros vale vamos por aquí uh cuidado mierda me han visto madre mía madre mía tío tú que estas son guarrerías sube uff por aquí vale sube bueno nada no subas eh están tirando guarrerías tiran guarrerías estiran guarrerías vale ya está vale aquí hay algo sí comida que ahora necesito bastante por lo menos para recuperarme de vida vale está para allá aquí podemos abrir vale está al otro lado a ver aquí aquí un generador uff está al otro lado justamente tío y como paramos esto vale esto va a ser con el guiño no se ni como ha pasado pues no se ni como ha pasado sabes no tengo ni idea serio esto no tiene ninguna forma de pararse no vale ya está solucionado vale en teoría ya a ver un momento estoy viendo ahí un balcón estoy viendo aquí un balcón vale uh sí comida nada 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 más comida sí estoy yo espera ahora subo bajo no sé dónde estarás uh más el dinero esto esto oh esto sí que lo necesito vale pues vamos a bajar que hay alguien pidiendo ayuda a ver uh mierda mierda sube 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 vale desde aquí si puedo es que no quiero gastarme balas prefiero matarlas así venga 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 matarlas vale ya se han dispersado ala ya está ya puedes irte gracias por ayudarme de nada hombre era seguro pero había ratas muchas ratas estaba totalmente infestado sé que hay gente que no es supersticiosa pero juraría que las ratas aparecieron después de que pasara un tiempo que lucía una especie de amuleto parecía hecho de hueso pero ya ha muerto como otros que vivían aquí ese ese que hay ahí hay un talismán este nada este ha pasado a mejor vida y este es el tipo que decía antes vale nuevo talismán buen apetito la comida te permite recuperar algo más de salud vale ah que los tenemos que activar ah eso no lo sabía yo tío eso no lo sabía vale esto no lo sabía yo pues esto lo activamos no sé yo que había que activarlas la comida te permite recuperar algo más de salud avanzar ligeramente más rápido mientras estás en modo sigiloso el enemigo tiene una pequeña probabilidad de fallar al disparar con pistolas prefiero esto ya está vale tío no sabía yo que se podían activar los talismanes vale pues ya lo sé vale pues esto lo cojo y aquí ya no tenemos nada que hacer sube hay que subir por aquí vale bueno pues ya sí que nos vamos y voy a cortar la cámara y ahora volvemos bueno chicos ya estamos aquí otra vez así que vamos a casa de Sokolov ahí está este es el tío casa de Sokolov vale joder hay más gente aquí tío vale vamos a entrar aquí vale hay unos 39 metros y un talismán vale no que cojones hay un montón de rotas aquí ya vale vale ahora sí os vais vale espera uuuh que bien que bien huelo huesos en los postes sangre bajo las piedras hombres muertos al edificar esta estructura a ver quiero seguir subiendo uf madre que peligro tiene esto talismán está por aquí tío talismán está ahí lipas dónde está el talismán quiero el talismán la runa la runa está ahí el talismán está allí a ver un momento vale vale aquí está el otro talismán vale aquí está el otro talismán tiene que estar aquí ¿no? ah vale está aquí no lo había visto nuevo talismán virotes reforzados los virotes clavados a los enemigos se rompen con menor frecuencia vale esto es muy bueno pero de momento no lo voy a equipar vale aquí parece que no hay nada más vale vale que le vamos a hacer vale tenemos que ir allí vamos a seleccionar el de las ratas o mejor vamos a quedar no no vamos a hacer nada no no vamos a hacer absolutamente nada dios tío y ahora ¿por dónde salgo? vaya saltos que pego yo también chaval no me jodas vaya saltos tío que pego ah este es Samuel que la noche te trate bien corvo estaré aquí cuando termines vale eso amo el tío vale 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 vamos a esperar un poquito cuidado vale 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 aquí como se nota el talismán que le he puesto que va más deprisa en sigilo como se nota que va más deprisa tío joder tiros, sois libres vale colega cuidado colega, cuidado, cuidado, cuidado cuidado vamos a ver, espera, espera, espera y esperaré que saliera en el momento justo ahora corre, 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 corre ahora vale vale, estamos ya estamos casi vale vale, y por aquí no se puede pasar, ¿no? no no se puede pasar por aquí si vemos por aquí a tirar fijaros que pedazo de casa, ¿eh? alucinante y encima es una casa en movimiento o sea, alucinas y más una casa en movimiento, tío acojonante me cago en la leche espera, vamos a ir allí venga venga ¿a dónde vas a disparar tú? coleguita o sea, caso y esto lo vamos a quitar ay vamos por culo con nosotros y esto no lo puedo coger bueno, pues ya estamos en la casa de Sokolov así que bueno, chicos lo vamos a dejar aquí es una casa bastante grande pero bastante bastante grande pues bueno, chicos aquí lo vamos a dejar estamos en frente de la casa de Sokolov así que solamente tendremos que entrar me imagino y secuestrarle así que bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós